Antes de empezar, nuevamente le quiero agradecer al Sable343 que compartió el video de las anécdotas de exploración urbana y psicofonías radiales. Así que extiendo la invitación a que por favor visiten su canal y se suscriban, ya que hace un contenido bastante interesante. Teniendo en cuenta que ya se han hecho algunos videos en los que yo menciono páginas web extrañas y por qué no decirlo, bizarras también, he decidido y gracias a un usuario al cual envío un saludo a Camilo Riot que me pidió en comentarios que hiciera un video mencionando esas páginas con ese contenido extraño, con ese contenido bizarro que hay en la internet. Así que vamos a mencionar algunas que encontré y otras que me han mencionado en algunos comentarios en videos anteriores. Algunos sitios que voy a mencionar a día de hoy ya no existen debido al contenido que se exhibían en estas páginas, pero si se hacen algunos pasos que por obvias razones por este medio no puedo dar, pueden ingresar a estas páginas de una forma muy sencilla. Pero sé que en la audiencia hay gente muy habilidosa que conoce mucho de la internet y puede ingresar a este tipo de páginas. Otra cosa que no voy a dar de algunas páginas es el link, porque el contenido de estas páginas es bastante fuerte como ya lo he mencionado anteriormente. Escasamente el nombre y eso que si el nombre lo puedo dar también. Eso sí, si ustedes ya saben de qué páginas les estoy hablando, queda bajo su concepto si entran a estas páginas o no. Eso sí, si deciden ingresar a estas páginas es bajo su responsabilidad. No me hago responsable de lo que estas páginas les pueda causar. Si yo veo que este video tiene apoyo y tiene comentarios comentándome más páginas de las que debería analizar en una próxima ocasión, haré una segunda parte comentándole dichas páginas y algunas otras que yo encuentre por el internet. Para la realización de este top me basé en las páginas que tienen el contenido más leve hasta las que tengan el contenido más fuerte. Eso sí, en internet existen miles y miles de sitios que son supuestamente para causar terror. Pero eso sí, muy pocos logran este objetivo. Porque estuve revisando varias páginas que eran supuestamente de terror y en vez de causarme miedo o algo así, lo que me dieron fue risa. Pero más sin embargo, algunos sitios, y como dicen por ahí, van a dejarte mucho de qué pensar, sobre todo esta noche antes de irte a dormir. Eso sí, no todos somos iguales. Hay algunas personas que hasta la página más simple les da miedo y yo no cuestiono eso, por el contrario, yo lo respeto. No tengo nada que decir en contra de eso. Pero esta vez, los que les voy a presentar cumplen de algún modo con este objetivo de causar alguna sensación extraña. Así que de una vez, comencemos a ver estos sitios raros y les doy la bienvenida a ese lado oscuro, a ese rincón de la internet que muy pocas personas conocen. Y que algunas personas no se atreven a entrar. En la casilla 10 se encuentra 99 Rooms. Este juego fue creado en 2004 por Ross Love, una empresa que ha creado algunos juegos que la verdad son muy poco conocidos. Aunque este sitio no sea netamente de terror, sí causa esa sensación de misterio sobre las imágenes de las locaciones que se presentan en la página. A pesar de que no contiene screamers, la ambientación de este juego promete una buena experiencia si se juega solo, de noche y con audífonos preferiblemente. Debido a que este sitio no tiene contenido sensible, en la descripción del video está el enlace para que vayan a verlo. En la casilla número 9 se encuentra el portal de Chase St. John. Aunque la primera actividad de esta página fue en 2009, a día de hoy ya no existe, pero hay formas de poder acceder. No tenía contenido sensible, sino que en sí, tenía una forma característica de presentación. Sobre este sitio y sobre el personaje que le dio vida, ya hablé en un video. En la descripción del video te dejo el enlace de dicho video. En la casilla 8 tenemos el canal de YouTube llamado Jack Torrance. Aunque sobre este canal y de su creador hay muy poca información, podemos mencionar que es un canal que alberga un contenido bastante interesante e inquietante. Aunque no hay mucha información del creador del canal y el portador de los videos, se cuenta que estos videos que venían en una caja de cintas VHS y Betamax fueron comprados en una venta de garaje en los Estados Unidos. Se ha comentado que estos videos son auténticos por la calidad de la imagen, ya que fueron grabadas por una cámara de cintas Super 8 y también dan para auténticas las fechas que se argumenta que fueron grabadas entre los años 80s y 90s. La ambientación de estos videos es misteriosa. Da la sensación de que aparezca un screamer o algo, pero en ningún momento aparece. Para una mejor experiencia, es recomendable ver estos videos solo, a oscuras y con audífonos preferiblemente. En la descripción del video les dejo el canal. En la casilla 7 está Sentimental Corp. Este sitio, creado por Randy Prozac probablemente en 2011, es un sitio que posee un contenido muy pero que muy extraño. Está hecho a modo de crítica social y posee muchas cosas bizarras. Han argumentado que quienes han estado en este sitio la han pasado mal. Ya sobre esta página le hice una reseña. El video lo encuentran en la descripción. En la casilla 6 se encuentra Plane Crash Info. Esta es una de las páginas más trágicas en este top. Esta página se encarga de mostrar en tiempo real los accidentes aéreos que se presentan en todo el mundo. Además, este sitio guarda muchas más cosas como el historial de accidentes aéreos, relatos de los últimos momentos de vuelos que fueron registrados en las cajas negras entre la tripulación del avión y la torre de control y muchas más cosas. Sobre esta página también se hizo una mención en este canal. El link de ese video está en la descripción. En la casilla 5 se encuentra la página de los niños todavía no nacidos. Este portal a día de hoy no existe pero con el contenido que había. O sea que suprimieron las historias y todo lo demás. Pero la interfaz del sitio sigue vigente. Mas sin embargo se puede ver usando algunas herramientas. Este sitio estaba elaborado por mujeres que se negaban al hecho de que sus hijos fallecieron al nacer o al tiempo de haber nacido. Estaba acompañado de relatos, fotos y audios elaborados por las mamás de los niños a modo de homenaje que ellas les hacían. En la casilla 4 tenemos el portal de las últimas palabras. Esta es una página creada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, en los Estados Unidos, que recopila en una tabla todas las ejecuciones llevadas a cabo en contra de los delincuentes ajusticiados en esa zona. El listado se actualiza de forma constante. Como ejemplo tenemos la siguiente historia. En la casilla 3 tenemos a la famosísima Rotten.com Este sitio a día de hoy no existe. Fue un portal que publicaba diversas cosas. Notas de interés, videos extraños, relatos de toda índole, fotos de famosos presos, casos de homicidios famosos, fotos de accidentes y víctimas mortales, en fin. A esta página también se le hizo una reseña en este canal. En la descripción está el enlace de ese video. En la casilla 2 se encuentra Best Gore. Esta página hubiera ocupado el primer lugar si estuviera disponible. A día de hoy no lo está. En este sitio se albergaba toda clase de hechos e imágenes violentas, como accidentes, ataques con armas de fuego y toda clase de hechos que hicieran alusión al nombre del portal. El sitio fue creado por Mark Marek, que fue arrestado en Canadá por corromper la moral pública por el contenido escandaloso que subía. El sitio existió durante 13 años, desde el 30 de abril de 2008 hasta el 15 de noviembre del 2020. En la última casilla voy a presentar esta página sin mostrar muchas capturas. ¿Por qué? Porque esta página es demasiado fuerte como para mostrar muchos detalles. No diré el nombre porque este sitio aún está vigente. Ya los que tienen cierto bagaje en internet ya sabrán cómo se llama este sitio. Lo que contiene esta página es muy crudo y cruel. Lo que pasa es que por acá no lo puedo describir. Solamente puedo decirles que en este sitio hay un contenido como por ejemplo está el video de Two Guys One Horse, o también está el video de One Guy One Jar. En resumen, este sitio es donde está la depravación humana. Y para los que son sensibles, no se les recomienda entrar a este sitio. A no ser de que sean masoquistas y les guste torturarse psicológicamente. Bueno, y hasta aquí este top 10 a petición del usuario Riot Camilo sobre las páginas de internet más tétricas que existen. Si veo que este video tiene mucho apoyo y me dejan sus páginas que sean de este estilo en los comentarios, haré una segunda parte. Si tienen alguna sugerencia para un próximo video, pueden hacerlo como lo han hecho Riot Camilo y muchos más usuarios del canal que han aportado sus temas en la caja de comentarios. Y si el tema que me quieren dejar va acompañado con imágenes y videos, pueden dejarlos en el correo electrónico que están viendo en pantalla y que les dejo en la descripción de este video. Les doy las gracias por haber visto este video y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y que sigan siendo felices. Chao, chao.